Vamos, pues. Vamos, ya me trajo el último animal. En el hilo para abajo. Y abajo para arriba, ¡es que quema! Vamos, pues. De abajo, y para abajo, en el hilo. A los rechimátase. ¡Tónganse todos, mi batajo! ¡Es que quema! Vamos, pues, vamos para el vecino. Bueno, niñito de Dios, ¿dónde viene? Por donde sale su orden en la plaza. ¿Con qué temas? Vamos, pues, vamos a dar la media vuelta. Y que se den la ganas, papi, solo de ganas. Para agarrar un gusto de hoy. Y que les hay que recordar. ¡Aquí se queda! 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 ¡Aquí se queda!